Hola a todos bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo unos productos recibidos de Shein pero en esta ocasión son puros accesorios, ya anteriormente les había subido uno de ropa que fueron los últimos productos que recibí, si quieren ver esos vídeos tengo una lista de reproducción que hice hold ropa para que vayan a verlo y antes de iniciar con este vídeo les quiero invitar a que me sigan en facebook y en instagram, recuerden que hacemos transmisiones en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, también hacemos transmisiones aquí en youtube todos los martes a las 8 de la noche y hacemos vídeo nuevo lunes, miércoles y viernes aquí por youtube para que le den like a este vídeo, se suscriban y le den a la campanita de notificaciones ya les quería comentar que estoy haciendo varios tiktok de ropa como de mi colección de blusas con transparencias, ropa negra, animal print y todo ese tipo de fashion estoy haciendo muchos tiktok para que también vayan a seguir por ahí, también hago alguna que otra payasada por si les interesa bueno vamos a iniciar, tenemos varios aretes, son principalmente aretes, primero tenemos unos pendientes largos de aro grabado con diamante de imitación un par tiene un precio de 72 pesos y están súper bonitos, estos fueron mis favoritos, les voy a mostrar unos clips son, me encantan, a mí me gustan mucho los aretes grandes, yo creo que se han podido dar cuenta porque lo que pasa es que como yo soy, los collares de imitación o los collares de fantasía a mí me dan alergia, entonces por eso casi no me ven usando collar y principalmente son aretes entonces yo me fui por aretes más grandes, estos me encantaron, se ven súper elegantes brillan, muy bonito, no se ven para nada chafitas estuve, les hice un unboxing mostrándoles un poquito de aretes y me estuvieron diciendo que les pusiera como esmalte transparente para que duraran un poquito más de tiempo porque ya que se empiezan a oxidar se empiezan a ser como verdes e incluso te dejan manchada la oreja y eso fue lo que hice, les voy a comentar cuánto tiempo me duran así pero entonces tenemos estos si ustedes son fans de los aretes largos, todos los que pedí les van a encantar tenemos unos pendientes largos con diseño de serpiente grabado con diamante de imitación un par vienen en color oro, plata, negro y rojo yo lo pedí en oro porque yo soy fan de lo dorado, tienen un precio de $89 pesos y estos en realidad vinieron, tú los quitas, vienen con un tipo arracada y tú los atoras en el ganchito que viene de la serpiente se ven súper bonitos también les puse un poquito de esmalte transparente en las piedritas para que no se llegaran a caer tan rápido porque son piedritas muy chiquitas se ven súper padres puestos y brillan muchísimo y por $89 pesos la verdad es que están súper bien después tenemos pendientes largos con diseño de estrella con abertura martillada un par estos también me gustaron mucho viene una estrellita colgando y otra que viene pegada a la oreja todos la verdad es que me gustaron no tengo ninguna queja hasta ahorita ya después les platicaré qué tanto me duraron pero hasta ahorita todos se ven súper bien tenemos otros pendientes con cuerda con barra curva un par estos también son de mis favoritos se me hicieron diferentes porque estos vienen con una curvita pero en realidad lo largo viene en la mariposita que te pones detrás de los aretes entonces se ve muy padre me gustaron mucho también en doradito tienen un precio de $71 pesos me encantaron también creo que estos son mis segundos favoritos después tenemos unos como ear jackets creo que si se le dicen tiene un precio de $60 pesos y son 5 vienen en una bolsita y estos no son aretes sino que hacen como simulación de perforaciones en las orejas si a ti te han gustado mucho las perforaciones pero eres como yo y te da miedo hacerte de perforaciones estos están padrísimos porque nada más te los atoras y parece que tienes una perforación se ve súper coqueto ahorita que tengo el cabello corto y me pongo como el cabello detrás de la oreja luce muchísimo entonces me gustaron si vienen 5 los 5 están padrísimos también les puse el esmalte para que me duraran un poquito más de tiempo y van a poderlo ver en los clips que se ven súper naturales de verdad parece que tienes una perforación y aparte como la gente no se te queda viendo así como con tanto detalle la verdad es que sí sí parece ser perforaciones tenemos un collar que es el que estoy usando ahorita es collar a capas con diseño de corazón y estrella una pieza tiene un precio de $63 pesos como les comento yo soy alérgica a los collares de fantasía entonces como yo, o sea sí puedo usarlos a lo mejor en las 2-3 ocasiones pero por ejemplo no cuando hace mucho sol porque con el sudor me empieza a dar alergia me salen muchos granitos rojos y me da mucha comezón también cuando se empiezan a oxidar ya no los puedo usar ni en la sombra porque me irrita entonces nada más los puedo usar como un ratito este es de fantasía entonces vamos a durar a ver cuánto tiempo dura es la primera vez que le pongo como un esmalte transparente o como laca a los collares se ve muy bonito me encantó nada más que el detalle es que en el corazón tiene como unas burbujas de aire que la verdad es que lo hace ver pues barato entonces ahí lo pueden ver no soy muy fan de eso pero todo lo demás me gustó mucho yo nada más que estos collares me gustan mucho como se ven cuando son por capas pero no sé si soy la única a la que se le hacen después una bola revuelta y por más que intento siempre colgarlos tengo unos clavitos para mis collares y por más que siempre los pongo nunca los guardo en una bolsa revuelto siempre los dejo colgando como deben de ser y aún así cuando me los pongo y me los quito se me terminan revolviendo no sé si es la única que le pasa es el único detalle bueno bueno si a ti te gustan este tipo de collares es una buena opción tenemos unos lentes unas gafas de sol de lentes planas de marco unicolor con estuche tiene un precio de 100 pesos el estuche está súper súper nice o sea la verdad así o sea se le siente de calidad dice SHEIN aquí tiene un botoncito en la parte de adentro está afelpado para proteger los lentes y aquí los tenemos son unos lentes se sienten este pues como unos lentes económicos no pesan absolutamente nada pero creo que por el precio está está bien creo que cuestan 100 pesos les dije son completamente negros tienen unas orejitas aquí que lo hacen ver más chic y está muy bien si se siente o sea si oscurece ya no me falta la playa pero si oscurece bastante bien y se sienten muy cómodos y por último tenemos unos anillos este se llama set de anillo ajustado 14 piezas tiene un precio de 69 pesos viene en una bolsita que me encanta que venga en bolsita porque así no los pierdes son 14 anillos de muchísimos formas hay desde sencillitos lisos completamente todos son plateados hasta vienen algunos con luna con unos hojitas hay una de una mano que está muy bonito de corazoncitos se los voy a mostrar en el clip pero todos me gustaron mucho nada más que también a mí como ahorita que nos estamos lavando mucho las manos los anillos se pueden llegar a oxidar más rápido por la humedad de los dedos entonces para que tengan un poquito de cuidado también les puse esmalte transparente para que me duraran un poquito más de tiempo pero para que lo tuvieran en cuenta también eso ahorita por las nuevas normalidades que nos estamos lavando muchas manos bueno entonces esos fueron los accesorios recibidos de SHEIN ya saben que como siempre les dejo la liga a estos productos aquí abajito en el cuadro de descripción también pueden usar mi código de descuento que es ferigl es un 15% de descuento en cualquier compra en cualquier página de sitio web de SHEIN tanto México, Estados Unidos, Canadá, España, Rusia donde quieras que estés puedes usar mi código de ferigl 15% de descuento hasta el 30 de septiembre entonces espero que les haya gustado los invito a suscribirse recuerden que por aquí va a estar un círculo para que le den click y se suscriban más rápido a mi canal por aquí abajito les recomiendo algunos videos que les pudiera interesar y recuerden que también tengo una lista de reproducción de haul ropa videos de este estilo si te gustan te recomiendo ir a chicarlo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós